Bueno, estamos una vez más construyendo vidas. En esta ocasión vamos a presentarles y nos vamos a encontrar acá. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Soy Fabiana Buendez, una de las coordinadoras del proyecto Jóvenes Artistas. Y bueno, estamos con Emiliano. Y Emiliano, que vendrías a estar en la parte de arte-pintura. Sí, lo que fue el montaje y producción de la zona de pinturas. Uno de los participantes del primer ciclo de formación y ahora está trabajando en la realización de este gran evento que vinimos a hacer acá en las instalaciones de ACJ. Vamos a hacer el circuito, si les parece, así también vamos a mostrar cómo se pensó ese recorrido desde una perspectiva expositiva también, ¿no? Perfecto. Ustedes me van diciendo. Acá tenemos artistas de la formación, de las dos formaciones, la primera y la segunda. También compañeras del espacio Cowork, que también usan muchas obras. Gracias. 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 Gracias.